Hola a todos, hoy vamos a hablar con Elena Navarro, ella es jugadora de balón mano en España, está en el club Sporting La Rioja. ¿Cómo estás Elena? Hola, pues muy bien. Me alegro, muchas gracias por tomarte tu tiempo para poder charlar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Bien, para comenzar, contame un poco cómo está el club ahora, si pueden ir a entrenar o ya comenzaron las vacaciones. No, ahora mismo estamos de vacaciones, la temporada terminó a finales de mayo y empezaremos a volver a entrenar en pretemporada a primeros de agosto. Bien, y la última competencia que tuvieron, ¿cómo les fue? La última competencia fue finales de mayo, que pues jugamos en la fase de ascenso a la máxima categoría. Nosotras jugamos en División de Honor Plata, que sería la segunda categoría del balón mano en España. Y bueno, eso fue lo último que jugamos, de hecho lo jugamos en Logroño y bueno, pues ahí quedamos terceras y no pudimos conseguir el ascenso tan solo por un par de goles. Y bueno, lo seguiremos intentando. Bueno, ahora hay que descansar un poco y enfocarse para la nueva temporada. Eso es. Sí, ahora la verdad es que me pilláis en la playa, descansando. Bueno, muy bien. Y antes, ¿cómo eran los entrenamientos? ¿Se cuidaron? ¿El tema de los protocolos ahí en España? ¿De COVID te refieres? Sí. Sí, pues al final, protocolos varios, pues a la hora de entrar al pabellón tenemos que ir antes a tomarnos la temperatura. Bueno, pues todo lo que se pudiera entrar de forma separada y con distancia, mucha desinfección, que es lo normal. Y bueno, pues nosotras a la hora de jugar, pues lo que hacían muchos pabellones eran dividirnos en dos vestuarios. Sobre todo al principio no nos permitían ni cambiarnos ahí, ni ducharnos. O sea, que lo teníamos que hacer en la pista, hoy ya cambiadas. Y luego, pues también, en nuestro caso no, pero muchos equipos, pues su comunidad les obligaba a jugar con mascarilla. Y así, en resumen, eso es lo que, los viajes en autobús también tenían que, tenemos que llevar todo el rato la mascarilla, estar separadas también por asientos. No podíamos estar en el mismo asiento dos personas y básicamente eso. Muy bien, bueno, se cuidaron. Sí, sí, todo lo posible, sí. Sí que al principio de la temporada, pues tuvimos la mala suerte de que nos contagiamos. Porque al final, por muchos protocolos, mucho cuidado que lleves. Entonces, es un deporte en que, de contacto juegas cerca, estás tocando el mismo balón, la mayoría de las del equipo. Y sí que al principio de la temporada, antes de empezar la liga, sí que nos contagiamos varios miembros del equipo, que estuvimos, pues eso, guardando el confinamiento que había que hacer. Fue muy difícil, ¿no? Sí, fue difícil, porque estábamos a una semana de empezar la liga, que ya habías hecho toda la pretemporada. Estábamos en un nivel físico bastante bueno. Entonces, pues cuando vas a empezar la liga te pasa eso, que tienes que parar 15 días. Y aparte, a las que nos tocó contagiarnos, al final te afecta. Todavía más, porque, pues, al final es una enfermedad que te afecta al cuerpo. Te hacía estar más cansada. Las articulaciones también te podían afectar. Por ejemplo, en mi caso me dio un dolor de espalda bastante, no voy a decir fuerte o tal, pero sí bastante raro y me notaba muy cansada. Y al final todo ese entrenamiento y progreso que habías hecho en pretemporada, pues se ve tocado. Y al final, pues tuvimos también que aplazar los partidos, los dos primeros partidos de liga. Y bueno, pues empieza la liga ya con esa incertidumbre de decir, he hecho la pretemporada, me ha pasado esto. Ahora estoy perdiendo ese nivel físico que tengo. Cuando vuelva a empezar a entrenar, el riesgo de lesiones se incrementaba también. Había que llevar mucho cuidado, empezar como poco a poco otra vez. Pero claro, tenías un partido el sábado y luego pues meter esos partidos aplazados entre semana, porque nosotras jugábamos sábado. Y tenías que meter esos partidos cuanto antes y fueron miércoles. Y claro, pues había semanas también que ya jugabas dos partidos. Entonces, fue duro en ese sentido de decir que podía haber un rico alto de lesión. Y ya que ya empiezas en desventaja contra tus otros rivales, porque ya has perdido ese entrenamiento que ellas ya llevaban. Claro, fue muy duro después de tener COVID, el tema de los entrenamientos, no es lo mismo. ¿Te costó después volver a tomar ese ritmo? Cuesta en el sentido que, pues eso, que llevas ya, llevábamos ya un mes entrenando muy duro. Luego de repente te pasa esto, que son 15 días. No es que pierdas, o creo yo que no se pierde la forma totalmente. Pero si es una enfermedad que te afecta al final físicamente, paras de entrenar totalmente, que por mucho que se pudiera entrenar en casa, no es lo mismo. Y cuesta en el sentido también de psicológico, porque ya te digo, eso fue lo más duro. Estar un mes entrenando o más. Muy duro para luego parar y luego empezar otra vez poco a poco. Y al inicio de la liga, que el inicio de la liga es muy importante para nosotras. Y había que empezar bien y ganando. Y fue duro en ese sentido. No hubo lesiones y, bueno, empezamos otra vez poquito a poco. Pero ese aspecto, pues sí, nos costó. Bien, ¿y qué es lo que te motiva día a día para poder mejorar, ya sea a nivel deportivo como en el personal? Bueno, pues al final es, practicas este deporte o cualquier otro. Y te apasiona tanto, pues que quieres ver cada día o cada temporada donde puedes llegar. Siempre quieres llegar más lejos y, claro, pues cuanto más lejos quieras llegar, más tienes que mejorar tú individualmente, como deportista y como persona también. Muy bien. Y ahora hablemos un poco de tus inicios en el deporte. ¿A qué año comenzaste? Bueno, yo haciendo deporte, pues, muy pequeño. A mí me encanta el deporte. Cualquier deporte, practicar, me divierto mucho. Es algo que me gusta bastante. Y yo de pequeña, pues, siempre en el colegio, en el parque, cuando podía, siempre estaba con la pelota, con la bici, con cualquier cosa, haciendo deporte, corriendo. Andaba igual. Y sí que desde pequeña quería, tenía claro, ya que quería apuntarme a alguna competición, o sea, algún equipo, porque me gustan sobre todo los deportes que son en equipo, más que los individuales. Y luego me gusta mucho competir también. O sea, me gusta ir al aire libre con la bici, o me gusta ir a correr, pero lo que a mí me gusta sobre todo es los deportes en equipo y competir. Y entonces, pues, de pequeña, en mi pueblo, buscaba deportes que pudieran apuntarme, que me gustaran y poder competir. Yo lo que quería, en principio, era fútbol. Fútbol sala, fútbol. Pero cuando yo era pequeña, pues, en mi pueblo no había equipo de chicos. Y entonces, pues, no se permitía, o no había equipo mixto, y no me pude apuntar. Entonces, al año siguiente, o en un tiempo siguiente a eso, sí que sacaron balón mano, que fue en plan, un día a la semana, para probar qué tal, a ver si nos gustaba, no sé qué. Durante un año, si nos gustaba, se podía formar un equipo y ya apuntarse a una federación y ya competir en liga. Y nada, así fue como yo probé balón mano. Me gustó bastante. Y así surgió la idea de que yo practicara ese deporte. Bien, ¿y qué es lo más lindo que tiene este deporte? ¿Cómo, perdona? ¿Qué es lo más lindo que tiene este deporte? Lo que te engancha. Pues es un deporte bastante intenso. Es un deporte que se juega muy rápido. Y luego, pues, tiene algo que deber, yo creo que es muy bonito. Y luego, pues, que es un deporte físico, que también es muy práctico. Y eso, pues que no es como fútbol que... Pues que, por ejemplo, yo que soy portera. Portera de fútbol, pues igual, en el partido está mucho tiempo sin que vayan a atacarte. O sea, el balón mano es de mucha transición, es muy rápido. Y la verdad es que me enganchó eso. Bien. ¿Y te acuerdas de tus primeros partidos que tuviste? ¿A quién llevaste? ¿Si fue algún familiar, amigos? ¿En mi primer partido? Sí. Sí, pues, en mi primer partido... No me acuerdo exactamente del primero, pero sí de mis inicios. Que, además, me acuerdo que me llamaban para la selección... Yo soy de Murcia, pues me llamaban para la selección murciana. Y recuerdo la primera vez que me hizo mucha ilusión y ya es cuando supe que ojalá pudiera ir cuanto más lejos mejor en este deporte, porque ya con esa primera vez en la selección era como un sueño. Imagino. ¿Y qué opinas sobre el deporte femenino en sí, en general? Pues que está muy infravalorado. Yo creo que en general, sobre todo a nivel de España. Y la verdad es que me parece muy injusto, porque yo creo que el deporte femenino también da mucho, como el masculino, tanto en... o sobre todo espectáculo, pero que está infravalorado en cuanto a... pues a los apoyos que recibimos por parte de las instituciones siempre es inferior al masculino en cualquier... yo creo que en cualquier deporte, sí. En tema de medios, de redes, también se le da menos difusión, entonces eso hace que llegue a menos gente. Si llega menos gente, pues no se ve tanto como el masculino. Y la verdad es que es una pena, pero bueno, que al final, poco a poco, las que practicamos deporte, el que sea, pues luchamos en ello para que cada día mejore. Y para que algún día llegue al nivel masculino. Bien, ¿crees que de acá a 5 o 10 años los medios de comunicación le dé la misma importancia que, por ejemplo, el fútbol masculino como el fútbol femenino? Quiero creer que sí, porque la verdad es que se lleva un tiempo en que eso está avanzando bastante con respecto a otros, pues, al pasado. Y sí que se está avanzando. También es mérito de las chicas que a base de ganar, a base de constancia, a base de demostrar, pues, se está llamando cada vez más la atención. Entonces, yo quiero pensar que sí. Bien, genial. Y ahora volvemos un poco al tema del club donde vos estás ahora. ¿Qué valores te dieron ellos? ¿En mi club? Sí. O en el de... Bueno, yo creo que mi club y al final, pues, lo que es el deporte o el balonmano en general. Pues, te dan unos valores que es disciplina, que yo creo que sirve para todo en la vida. Que sin disciplina, pues, no funcionaría. Porque sí que hay días que, por ejemplo, en un trabajo no... Hay días que están más cansados, que no tienen ganas de ir a trabajar. O como en el deporte, pues, hay días que... Hay días que piensan, me quedaría en casa porque estoy cansado o no me apetece tanto como otros días. Entonces, la disciplina creo que hace eso. Vas igualmente, te esfuerzas igualmente, estás más cansado o menos, tengas menos ganas o más y sin que se te note. Siempre... La mayoría de los días eso es lo que más me ha enseñado. Luego, sobre todo en deportes de equipo, pues, compañerismo. El equipo, o sea, está primero que... El equipo en conjunto está primero que una jugadora individualmente. Porque el equipo... O sea, tú sin el equipo no me vale ser la mejor del partido si mi equipo ha perdido. No me vale ser la mejor del campeonato si mi equipo no ha conseguido el objetivo. Y bueno, pues, luego es también el espíritu de sacrificio, de no conformarte, de querer siempre mejorar. Esos son los que más a mí me han inculcado. Bien. ¿Y tenés algún referente o algún ídolo? Sí. Tanto en chicas como en chicos tengo varios. Sobre todo en portería. ¿Me puedes decir quiénes son? Pues, sí. Por ejemplo, en España Silvia Navarro es la portera de la selección española de siempre. Es la mejor de... Yo diría que de la historia. Es la que te podría decir que más a mí me ha llegado. Y luego, pues, otra portera que me gusta mucho de nuestra liga, o sea, de primera división de España es Luluguerra porque su forma de parar que es rápida, no es muy alta, pero su forma de parar que es rápida, explosiva, es muy inteligente. Tú la ves jugar y lo da todo, pues me gusta mucho también. Y luego, pues, a nivel así de fuera de España la que más me gusta es Tessie Wester que es parecido como te estoy diciendo las características y de porteros, pues, te tengo que decir es Tervi porque es el, para mí, el mejor de la historia del balonmano y, bueno, pues, también te podría decir de ahora varios. Bien. Tu mejor momento hasta ahora en nivel deportivo, ¿cuál fue? ¿Nivel de equipo o individual? Y ambos. Bueno, pues, nivel de equipo te puedo decir varios porque al final mi equipo siempre lucha por ascender a la máxima categoría. Yo estoy jugando ahí ya voy a hacer nueve con esta que va a entrar, nueve temporadas. y se puede decir la primera temporada. Yo venía de un equipo de menor categoría entonces para mí la llamada de este club de máxima, o sea, de categoría superior y que fuera a jugar una fase de ascenso para intentar ascender a la máxima categoría pues, a mí me llamaba mucho, la verdad. la primera temporada para mí fue especial en ese sentido porque era la primera vez que luchábamos por eso, que íbamos a una fase de ascenso. Luego, otro momento que tuvimos también fue un campeonato de Copa de la Reina que conseguimos llegar a la fase final siendo un equipo de plata que los cruces jugábamos contra equipos de primera división, de división de honor y conseguimos ganar a dos equipos de división de honor llegando a la fase final y eso pues nadie ningún equipo ningún grupo de plata lo había conseguido antes y la verdad es que fue muy emocionante poder llegar ahí y jugar la fase final de una Copa de la Reina y haber hecho historia en ese sentido. Y luego pues el último que te puedo decir es la última fase de ascenso que he jugado todas son especiales para mí pero pues es la más reciente y que fue en casa y que lo rozamos rozamos el ascenso bastante pues aunque no se consiguiera para mí pues a nivel individual y a nivel de equipo también fue muy especial. Muy bien y hasta ahora ¿qué sueños pudiste cumplir? ¿Qué objetivos? Pues intentar luchar por ascender a la máxima categoría para mí ya la verdad es que fue un objetivo te puedo decir que un sueño claramente quiero conseguirlo y poder jugar poder ascender y jugar en división de honor pero yo pues en su momento cuando empecé de pequeña pues no me esperaba que pudiera estar luchando por eso y durante tantos años Bien ¿y tenés algún objetivo corto o largo plazo? Sí lo que te acabo de decir corto plazo pues ascender con mi club y poder jugar en división de honor bien y tú y una anécdota que nos quieras contar una anécdota de pues te puedo decir pues no sé ahora mismo lo que así lo que menos me esperaba por ejemplo fue lo que te acabo de decir lo de jugar la fase final de la Copa de la Reina porque ningún equipo de plata se espera poder llegar ahí y fue la verdad que un boom Bien y para ir finalizando ¿qué significa balón mano para vos? Pues el balón mano para mí significa mi pasión al final un estilo de vida la verdad es que no a día de hoy no me veo sin practicarlo por lo menos a largo plazo y cuando pues lo deje siempre creo que estaré de alguna forma vinculada a él y para mí es cuando yo estoy entrenando o estoy jugando un partido es como un momento de desconexión de cualquier otra cosa de cualquier otro problema o de cualquier otro aspecto de mi vida y eso la verdad es que no no me lo ha podido dar otra cosa yo estoy entrenando estoy jugando y todo lo estoy pensando en eso no hay problemas aunque haya tenido un mal día o haya tenido otros problemas en ese momento se olvida todo bien y algún consejo le quieras dar a aquellas personas que van a comenzar con este deporte u otro si pues al final que si te gusta pues que si te esfuerzas cada día y tienes compromiso y tienes disciplina pues puedes llegar no te puedo decir que puedas llegar eso no se sabe pero que llegas lejos seguro genial yo no tengo más preguntas para hacerte vos querés mandar algún saludo o decir algo si pues saludo a todos los que nos ven y agradecimientos a vosotros porque para mi estas cosas son importantes más que nada por lo que te he comentado antes para dar difusión al balumano dar difusión al balumano femenino y todas estas cosas pues ayudan bastante muy bien gracias por esta entrevista y muchos éxitos gracias a vosotros nos vemos